¡Esto se acaba! ¿Qué pasa que auto me pregunté? Y entregándome el diario dijo leí y leí y lloré. Un titular atacaba diciendo que ardía la vieja Lisboa y ya que al taulamé Terónimo dispara, tome al que malo a Pessoa y así va. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué cosas dices? Tres galácticos, no soy, explícate. Me miró, le miré. Esto se acaba, se acaba y no hay más que aceptar dignamente la ruina. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? No hay más patrón, ni más Dios, ni más rey, ni más rey que el maldito dinero. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y él me habló y le escuché Hace poesía y belleza, que extrañas palabras eran un conjuro Hoy cualquier cerdo es capaz de quemar el Edén por cobrar un seguro Y así va, ¿cómo va? A cómo va, a cómo va, a cómo va Después de la publicidad Pero antes, antes déjenme enseñarles algo Un secreto Ana, esto era un secreto Déjame Tema, eres tú ¿Dónde te lo pongo? A ver Este señor que ven ustedes aquí es Luis Eduardo Aute Él está con Pedro, aquí mano a mano departiendo, amigablemente Pues bien, Pedro le mandó su cinta a Luis Eduardo Aute Me la pidió él, ¿eh? Bueno, te la pidió No pienses que soy yo, oye, mira, qué bonito Bueno, te la pidió porque tú le preguntaste Sí, 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 sí Y me pidió que le mandara una cinta Bueno, pues le pidió que le mandara una cinta Y Pedro le mandó la cinta Y miren las cosas de la vida, pues Luis Eduardo Aute contestó, pero no contestó cualquier cosa Sino que dijo algo tan bonito como esto Pedro, oyendo tus canciones, pienso que son más tuyas que mías Quédate con ellas para...